Dicho que el amarillo está maldito para los artistas y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas cada rincón, cada escalón de mi carranza bendito sea lo que llena de esperanza Hola, muy buenas noches, ya estamos en este martes 28 de enero un martes donde nos vamos a centrar ya en lo que es la actualidad deportiva después de ese partido donde el Cádiz consiguió los 3 puntos 3 puntos muy necesarios, más allá del buen regular o mal juego del equipo allá cada uno con sus apreciaciones indiscutiblemente del todo bueno no fue pero bueno sirvieron esos 3 puntos para hacer un poco que las aguas vuelvan a su cauce después de esa riada que venía con esas dos derrotas consecutivas en lo deportivo y sobre todo también con los problemas extrodesportivos entre denuncias de uno y de otra parte con lo cual hoy vamos a entrar en esta materia tenemos como invitado especial el día de hoy al presidente del comité técnico bueno, el comité de entrenadores gaditanos, don Joaquín Revuelta muy buenas, ¿cómo estás Joaquín? Hola, buenas noches ¿todo bien? Muy bien, ¿todo bien? En todos los aspectos En todos los aspectos, me parece perfecto Joaquín estuviste en el fútbol el domingo y en el anterior en el anterior también te vimos en Algeciras llegaste allá muy bien pertrechado porque hacía frío la verdad que la imagen del equipo no es la mejor que podemos ver a esta altura del campeonato sobre todo cuando hay tanto en juego y de un equipo que se hizo sobre todo para ser líder de este grupo y se está justamente a 10 puntos del líder que es la Olla Lorca a una distancia importante con el Albacete y a una distancia menos importante pero también de 4 puntos con el Cartagena Hombre, la imagen que está dando el equipo durante todo lo que va de temporada se ha estado diciendo en todos los medios de comunicación en todos los comentarios de los aficionados y de todos los comentarios en todas las tertulias no ha dado la imagen que esperábamos evidentemente pero no de ahora sino desde principios de temporada ya por el tofeo Ramón de Carranza ya veíamos que el equipo tenía carencias por eso yo independientemente de que haya sentado mal a alguien yo siempre he dicho desde el primer momento que esta plantilla no era la mejor plantilla de la segunda vez sino que era una plantilla buena para competir en la segunda vez y cuando hablaban de si el objetivo es el primer puesto pero ese objetivo lo tendrán los 4 o 5 más potentes del grupo cuarto de la segunda vez si el Cádiz está ahí y yo pienso que el rendimiento de la plantilla y de lo que está presentando y de lo que está haciendo es para estar entre los 4 primeros pero más bien del segundo al cuarto o sea del tercero al cuarto esa es mi opinión por eso está comentándola Joaquín hay una cosa que está clara la plantilla esta temporada concretamente la confeccionó Synergy pero siempre con el visto bueno del propio Raúl Agné en un principio ha sido una plantilla no sé si era mejor pero seguramente la más cara con lo cual se ha hecho a golpe de talonario y sobre todo se buscaba un perfil un perfil donde el jugador que viniese esta temporada se hablaba de que no estaba predispuesto y sobre todo con garantía de aguantar la presión porque jugar en el Cádiz Club de Fútbol tiene otra connotación que no la llevan de jugar en otros equipos del grupo pero estamos viendo también que en momentos determinados esa presión a pesar de ser jugador escurtido y con experiencia también le está pasando factura si yo creo que el entorno es muy presionante el entorno del Cádiz es muy presionante pero no solamente por los objetivos o por lo que se intente conseguir es que el mismo nombre de Cádiz Club de Fútbol ya de por sí es presionante pero la verdad es que la plantilla salvo algún jugador que no haya tenido durante su trayectoria deportiva algún tipo de presión los demás todos tienen que todos están acostumbrados a la presión porque vamos, no me hables de que Nafti por ejemplo o Martín o Luque o Juan Villar cualquiera de ellos no pueda soportar no pueda soportar la presión que estamos hablando de un equipo que se llama Cádiz Club de Fútbol pero que desgraciadamente está en segunda vez y ahí es donde tiene que donde tiene que estar la adaptación a la segunda vez por favor que cinco mil personas que cinco mil personas manifiesten o les manifiesten a estos profesionales presión desde luego habría que sentarse tranquilamente con alguno de ellos y hacer como con aquel jugador jugador que no recuerdo que venía de que venía del Orihuela que decía el año pasado casi pues hijo si no eres capaz de sostener una presión de cinco mil personas o de seis mil personas de seis mil personas pues la verdad es que no puede jugar yo no digo en el Cádiz yo creo que no podría jugar en ningún sitio un profesional que siente presión por hacer lo que le gusta que le pagan por hacer lo que le gusta y que tiene unos privilegios que no tiene que no tiene otros deportistas me parece que es una aberración total pero bueno pero ahí está también mi opinión que justamente también hablaba en su día Valdano de ese miedo escénico del Bernabéu hablando y salvando la distancia y todas las comparaciones son odiosas pero indiscutiblemente en segunda vez yo lo he dicho pero perdón Valdano nunca tuvo presión Valdano jamás sintió la presión hablaba porque es una frase que está muy bien que está muy bien muy bien pero como está te decís como futbolista si si como futbolista capaz porque era un jugador con personalidad claro claro por Dios pero que muchas veces cuando falta esa personalidad y falta esa fe en ti mismo muchas veces ocurre que te vienes abajo ante una adversidad entonces y no es lo mismo que otra cosa porque también aquí estás rindiendo un examen toda la semana o sea que eso es indudable pero hay un tema que si a ti particularmente Joaquín me gusta saber tu opinión que es la de Alejandro el portero del Cádiz un portero que fue firmado esta temporada y que justamente ahora ha jugado todos los minutos todos los minutos hasta ahora disputados esos 23 partidos completos tiene 4 tarjetas amarillas estaba al borde de la suspensión pero justamente viene un nuevo portero Sergio Aragonese que ya ha firmado su compromiso con el Cádiz Club de Fútbol mañana será presentado tendrá su entrenamiento con el grupo y ha entrenado solo eso quiere decir que ponemos cambiamos de estampita pero justamente el portero titular sí a mí me ha sorprendido bastante porque aunque Alejandro no ha tenido el beneplácito de casi nadie no sé por qué ya venía venía con alguna con algún estigma ¿no? porque parte de la prensa ya desde el principio pues no 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 le satisfacía ¿no? y los medios de comunicación sabes tú lo importantes que son ¿no? pero luego el muchacho ha intentado hacer las cosas lo mejor posible ¿no? y es verdad que sin hacer actuaciones brillantes pero en algunos momentos sí que sí que ha salvado algún otro punto justamente lo que está comentando Joaquín este el partido con el Córdoba tuvo una actuación muy buena hubo tres partidos donde fue destacado como el mejor del Cádiz tres partidos en 23 quiere decir que una cifra importante sobre todo para un equipo que tiene que ser ofensivo ¿no? aquí vimos contra el Córdoba que justamente tuvo esa actuación otro partido fue el de Lucena y también el partido frente al Arroyo que se ganó justamente con la parada de un penalti con lo cual estamos viendo que ofrecía dudas como bien dice al principio pero luego esas dudas se fueron disipando pero en este último tramo de la liga parece que volvieron a aparecer los fantasmas sí efectivamente pero es por todo yo entiendo y tú has sido jugador profesional y una de dos o te pones algo en los oídos para no oír nada y te pones unas gafas que no veas y porque es que cuando se está repitiendo tanto que si que se crea dudas de que si no es bueno de que si vamos a tener problemas que está que es igual hombre eso afecta al jugador eso afecta al jugador y hay partidos en donde efectivamente pues mira se nota no pero por ejemplo el domingo si efectivamente él 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 confesó de que Arne no le había dicho absolutamente nada y que en el vestuario pues tampoco se había comentado nada claro y aquí estamos viendo algunos de los goles como ese de Antonio Caña en el primer partido de liga el de Indiano frente al Albacete que parece que podía haber hecho algo más el balón más o menos le iba controlando al balón y si lo tragó el partido frente al Sevilla Atlético posiblemente aquí en la salida también se quedaba muy debajo de la portería o sea que hubo para decir sus sus cosas positivas y también sus cosas negativas pero es lo que yo digo si las dudas eran tan grandes como para pensar que no iba a ser el portero que necesitaba el Cádiz para conseguir los objetivos tiempo hubo para darle la baja y cambiarlo y cambiarlo porque porteros ha habido en el mercado al principio que podían hacerlo o luego ya durante la competición no ha podido ser así pero yo tengo que hacer una no sé defender un poco Alejandro a mí que me perdone Aragonese ni tengo nada personal con él ni lo conozco personalmente ni nada he seguido su trayectoria pero es un hombre que viene aquí ya con 37 años viene con 37 años Alejandro no parece que tiene 26-27 años hombre hay tanta diferencia técnica para hacer esto es que no lo entiendo yo no lo entiendo pero vamos pasa como con lo que tú has dicho de la presión antes cuando tú eras profesional y me vas a dar la razón se fichaba a los jugadores por consejos de no sé quién por el vídeo de no sé cuánto y por no sé qué ahora los jugadores se fichan con una información impresionante no solamente técnica no solamente táctica no solamente averiguamos todo cómo se comporta en la intimidad esos entrenamientos invisibles el entorno si es educado si no tal y no nos damos cuenta de que si un jugador va a sentir la presión porque lo firmamos es que justamente por eso es el tema que cuando llegan a Cádiz para muchos futbolistas que han tenido una trayectoria importante luego Cádiz tiene un sabor especial indiscutiblemente y tiene un sentido especial tiene un sabor especial no un color pero justamente que esa ansiedad esa necesidad histórica de salir de esta categoría hace que el público que es ayer tuvimos parte de ver perdón el domingo llega Miguel García hace dos cositas muy bonitas la primera es un gol la segunda la pisa delante de dos jugadores y ya tenía todo el público ganado o sea en 10 minutos se había ganado la aprobación del público porque somos así en Cádiz por el tío pero que eso es muy bueno para el futbolista pero luego eso hay que mantenerlo pues claro porque además hombre lo del chico este es verdad lo que tú dices y son dos cositas y eso es lo único que demuestra es que puede volver a hacerlas pero la pregunta es ¿las hará? ese es el tema le pondrá la presión le pondrá la presión en este tema de las altas y bajas ya hay cinco futbolistas cuatro de ellos fichados a principio de temporada estamos hablando de Alejandro estamos hablando de Belforti estamos hablando de Gato estamos hablando de Medinafti y el quinto viene de la temporada pasada como es Abdoulaye Fal estos cinco jugadores han dejado o van a dejar la plantilla del Cádiz Club de Fútbol y ahora mismo una vez que Fal y Belforti también están fuera justamente un Abdoulaye Fal que para mi criterio tiene carencia le faltan cosas todavía pero creo que es un jugador muy muy aprovechable estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo yo la verdad es que al principio del programa tú has dicho que la plantilla la confeccionó sinergis pero con el visto bueno total de arnés y ahora ahora resulta que estos no estos no valen para nada estos no ahora ya no los que vienen son mejores que no lo entiendo yo por ejemplo Gato ¿por qué se le ha dado la baja a Gato? mi opinión ¿se le ha visto realmente de lo que era capaz en los pocos minutos que ha jugado? los pocos minutos que ha jugado los ha aprovechado un hombre muy rápido algo lo último tiempo en Algeciras pero lo demás lo ha aprovechado y Fal vemos que es un jugador todoterreno o sea defiende bien con el balón de los pies aunque ha tenido varios fallos en la entrega en los últimos partidos es un jugador que sabe lo que tiene aquí como en este partido frente a la roda tiene gol es un jugador que salió de atrás llegó de segunda línea marcó el gol también contra el Cacerena llegando de segunda línea segunda línea que le faltó al Cádiz en el partido bueno la que hizo en la segunda parte cuando entraron Perico y Quique Márquez pasó al centro y llegó los dos goles por la llegada yo soy de la opinión de que Fal no debía de salir del equipo porque tiene un potencial que hasta ahora no se la saca provecho por lo que sea sea la culpa de él sea la culpa del entorno sea la culpa de la plantilla sea la culpa de quien sea pero yo estoy totalmente convencido de que Fal tiene un potencial al que se le debe de sacar producto todo todo también hay que decirlo porque Fal va al equipo checo pero en calidad de cedido o sea que no o sea sigue bajo la disciplina del Cádiz Club de Fútbol ahí ha habido bueno han llegado a ese acuerdo en este caso Callanburg que es la empresa de gestión que ha prestado o está prestando sus servicios con el Cádiz Club de Fútbol y en esto han llegado a un entente cordial entendemos con Raúl Agné que como decíamos antes está puesto por la administración concursal que son ahora mismo los que deciden todos los aspectos deportivos, económicos y sociales de la entidad amarilla para justamente hablar y ponerse de acuerdo entre ellos sobre todo Raúl Agné que además de ser ahora mismo diríamos el secretario técnico director deportivo director deportivo también el entrenador con lo cual ahora mismo se quitan dos funciones y ahí está yo quiero pensar que lo hace convencido de que lo que está haciendo está bien si efectivamente él es el único que decide él está haciendo lo que está haciendo convencido de que está bien luego ya veremos los acontecimientos posteriores si se equivoca o no se equivoca yo en el caso de Ford lo que lo que he visto durante toda la temporada es que cuando ha salido ha salido un poco temeroso no sé de qué le viene el miedo pero temeroso porque en la temporada anterior no tenía pared no no aparentaba ningún temor y el hombre lo hacía pues bastante bien además muy joven pero podemos decir que la temporada 2012-2013 fue el único o de los únicos con Jorge Luz que a pesar de las lesiones Roberto Peragón pero que se salvaron de la quema sobre todo de los primeros que vinieron cuando Gauchi y en este caso hizo esa plantilla según el de Prise corriendo que era verdad pero que se podía haber hecho incluso muchísimo mejor o sea que y justamente con esta salida de jugadores ahora hay dos puestos vacantes qué puestos ahora mismo están ahí que más cojo seguramente con la baja de Belforti y después con las lesiones que hubo son esa pareja de centrales que ahora mismo tiene a Fran Pérez y a Josete solamente y luego los laterales parece que están algo más compensada pero con la lesión de Andrés Sánchez que también es otro tema estamos a día 28 de enero dentro de tres días se cierra el plazo de fichajes Andrés Sánchez está bastante recuperado Tomás le falta todavía contacto con el balón porque los 45 minutos que jugó casi en Algeciras y los 45 en el primer tiempo del pasado fin de semana ante el Éxija se le vio que todavía le queda mucho pero también es encomiable un chavalito joven de 19 años que lleva 6 meses sin tocar un balón saltar al terreno de juego con quien dice y estar ahí a la altura de la circunstancia se retiró lesionado se retiró con una pequeña lesión muscular pues claro el chaval lo habrá intentado porque además es un hombre que necesita tan joven necesita partidos necesita que le vean necesita para su carrera deportiva pues yo no creo que Tomás vaya a salir Tomás de que está Andrés Sánchez y Tomás o sea que teóricamente si ellos están bien teóricamente pero si están bien los dos no haría falta un refuerzo en esa línea después está Dalmau que está lesionado y se va yo en la banda pero lo que sí la pareja es central con lo cual hace falta uno o dos centrales claro lo que pasa es que a Andrés Garrito nos lo han vendido como central no no centrocampista defensivo puede jugar central porque ayer lo vimos el domingo y la segunda no lo vimos mal en el primer tiempo porque Miquel Martín la salida del balón la hacía siempre con Garrido y Garrido no es para sacar el balón jugado en la segunda parte primero se impuso en defensa de tres y Garrido por delante con Martins pero cuando el Cádiz marcó el segundo gol ya volvió a defensa de cuatro y él se incrustó en la defensa y lo hizo muy bien porque es muy bueno físicamente y de cabeza lo que pasa es que está acostumbrado a un trabajo defensivo a un trabajo defensivo pero en el norte claro como con los campos mojados los campos enfangados y tal donde efectivamente suele ser muy difícil sacar el balón jugado y la filosofía de Arnés es sacar al menos hasta la banda el balón jugado claro es que ese eso no puede ser él ese ya es otro ese es otro tema ahí ya también tenemos que entrar aquí estamos viendo ya cuando los tres primeros jugadores que fueron presentados Aragonese será presentado mañana antes había sido presentado Miguel García y quedan todavía dos jugadores se habla de Juanpe el jugador canario y también de bueno de otros posibles fichajes se hablaba también de otras posibles bajas pero eso estamos hablando solamente en hipótesis ese otro de los temas Joaquín la salida del balón el fútbol que quiere Raúl Agné la temporada pasada Raúl Agné llegó en diciembre en el mercado invernal quiso inculcar a su gente cosas ahora ya brevemente porque estamos sin tiempo también tiene otra vez empezar de cero claro si le traen si le traen jugadores nuevos él tendrá que tratar de inculcarle esa propuesta que ya de una manera u otra una vez de mejor y otras veces peor hacia ya su equipo pero si le traen jugadores distintos tendrá que intentar inculcarlo o incluso replantearse otra propuesta esperemos que sea capaz de eso Joaquín hombre habrá que darle un margen de confianza por supuesto que sí aquí tiene todo el margen de confianza muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más Joaquín y bueno y seguimos contando contigo hombre por supuesto cuando tú quieras gracias a ti nosotros nos despedimos hasta mañana con más submarinos tenemos la presentación y todas las novedades que ocurran en el día de mañana sobre todo hasta este viernes o este sábado que finaliza el plazo de fichaje que la pasen muy pero que muy bien buenas noches con cada escalón de mi carranza bendito sean los bellos